para qué se usa la pasiva pues se usa cuando no importa quién la es el sujeto no importa entonces yo puedo decir cuando no sabían que él la había disparado se pondría esto Kennedy ha sido disparado que no importa quién es el sujeto o no lo sabemos si no lo sabemos no lo podemos decir entonces tú puedes decir somebody 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 to love has shot JFK pero como no sabes como no sabes quién ha sido no te importa lo dices en pasiva Kennedy ha sido disparado ya está no sabes quién ha sido todavía no se sabe quién ha sido imagínate dice esta me gusta para decir frases educadas o formales y te pone aquí y te pone aquí atención The cat has been inclined que esto se diría así que el coche no ha sido lavado que el coche no ha sido lavado dice que esto no es educado dice que esto no es educado dice que esto no es educado clean the cat esto no es educado vamos a decir yo que limpia el coche ya salado dice cuando la acción es más importante que la gente cuando no se sabe lo que ha ocurrido es más importante que en quién lo ha hecho aquí viene el ejemplo 30 people were killed were killed in the earthquake vale ok 30 personas fueron matadas en el terremoto yo podría decir the earthquake the earthquake killed 30 people pero no me ha gustado vale es importante decir primero cuánta gente ha muerto sobre todo estos días que había un terremoto llevamos 250 personas tú vas a ver que ha sido el terremoto casi no hace falta ni que te lo digan pero bueno se pone después tú dices 7000 people are being killed ya lo demás importa poco porque ya sabes que había un terremoto o cuando es Shambadi cuando es Shambadi pues se le da la vuelta pues no sabes quién es que es el mismo ejemplo que aquí vale y ahora vamos vamos a ver